Hola a todos los lectores de YouTube y en especial a los de habla hispana. Yo soy Jo y estoy haciendo un reto especial, leer un libro de cada país del mundo. Espero que me sigan y disfrutan conmigo este viaje. Hoy estamos visitando el país número 40, Mongolia, con el libro The Blue Sky de Galsan Chainag. Cita literaria. Nuestro perro Arsilang estaba dormido junto al montón de estiércol. Respiraba tranquilamente. La luz del sol se derramaba sobre su pelaje oscuro y suave y explotaba en rayos que brillaban y bailaban en las puntas de su cabello. El libro está escrito originalmente en alemán, con una muy buena traducción al inglés de Katerina Root. Este es un libro de memorias, el primero en una teología. Comienza con el niño más pequeño de una familia nómada mongol. Pero, como siempre, hay algunos detalles que probablemente son inventados, ya que sería muy difícil recordar tantos detalles de la infancia del autor. Está escrito en primera persona desde el punto de vista del niño. Y está escrito en un estilo que se ve todo a través de sus ojos, como si lo hubiese escrito un niño, no un adulto. Hay muchos detalles de la vida de la familia, el cual es el pastoreo de los animales, escrito desde el punto de vista del niño. Todo esto sucede alrededor de los años 1940, y el transporte y la comunicación eran difíciles dentro del país. El escenario es, por supuesto, la estepa de Mongolia. Uno de los lugares más asombrosos del mundo que he visitado. El aislamiento, el frío, la dificultad de vivir. Pero hay algo especial de ese país. Es un lugar para curar tu alma. El nombre del libro, El Cielo Azul, The Blue Sky, es tan apropiado como el cielo es infinito en Mongolia. No hay mucha trama. El autor relata la vida de la estepa y se adquiere un fuerte sentido de familia y la crudeza de la vida y la muerte y la pérdida. Disfrute esas partes. Detalles del día al día desde el punto de vista del niño. La narración no es excelente y el final es bastante repentino, pero como esto es parte de una triología, estoy segura de que el autor retoma en el segundo libro donde lo dejó al final de este. El final es trágico y es tan triste, pero siempre pude simpatizar con el niño. Cuando comencé este libro pensé que era algo infantil y estaba mal escrito, pero pensándolo bien decidí que en realidad es muy bueno. Debe ser difícil escribir desde el punto de vista de un niño. En realidad parece que lo escribió un niño, no un adulto. Por eso le estoy dando a este libro cuatro estrellas. En este libro estuvimos visitando el país de Mongolia, pero en el siguiente libro nos vamos a ir a África, al país de Senegal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!